Hola, mi nombre es William Coronado, agente de bienes y raíces de Paid Realty Group en Kelly Williams Preferred. Bienvenidos a 1032 Breeze Lane en Clayton, Norte de Carolina. Con un poquito más de 2,000 pies cuadrados, esta propiedad te ofrece cuatro cuartos y dos baños y medio en la subdivisión de Winston. Localizada a dos millas del Highway 42 y de I-40, esta casa es una propiedad que necesitas mirar a ver. Gracias. Muchas gracias por mirar este video. No te olvides de darnos un like y de compartir este video con tus amigos. También suscríbete. Si quieres más información acerca de real estate para vender o comprar, no te olvides de visitar nuestra página de internet en payrealty.com. Muchas gracias.